Y bien mis amigos, hoy voy a contestar la pregunta de algunos suscriptores que han preguntado si es posible enlucir o repellar de la forma tradicional en concreto celular. Y con esta lluvia de fondo les voy a contestar. La respuesta es un rotundo sí. Sí porque ese material se presta para que el cemento se adhiera. Tiene poros, es algo rugoso. En fin, es idóneo para esto. Y bueno, el ejemplo, mire esta pared yo la hice repellar en concreto tradicional y después la estuqué y me quedó bien. Esta pared es hecha en concreto celular. Yo les demuestro con hechos mis amigos. Y yo sé que la pregunta es válida porque muchos de ustedes nunca han visto una casa de concreto celular, no la han tocado, no la han mirado bien. Pero sí, sí se puede repellar una casa de concreto celular de la forma antigua. Y aprovechando su generosa atención, mis amigos, les quiero comunicar mis dos proyectos próximos. Vamos a aislar un muro. Es una pared que construimos en su 50% con bloque de concreto tradicional y la otra con concreto celular. Entonces queremos aislarla porque en las tardes pega bastante sol y lo vamos a hacer fundiéndole concreto celular. Los invito para que vean, yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus viviendas construidas y entonces ya han construido. Dice, ah, si hubiera sabido esta información antes, pero no, mis amigos. Aún es posible aislar esas paredes donde pega mucho sol, que nos generan olas de calor dentro de su vivienda. Bueno, lo vamos a aprender en este video cómo aislar esos muros. Y el otro proyecto es fundir una pared, sí, en vez de colocarle bloque, fundirlo. Así que están interesantes los próximos videos, mis amigos. Los dejo porque este aguacero que está cayendo en Yopal es tremendo diluvio. Vamos a disfrutar de esta lluvia hermosa que nos manda nuestro Dios. Gracias. Gracias.